¿Qué querés? Bueno, Fernando Zapata, Piturro, dirigente de la Comisión Directiva de Católica Vaquero, Raivi Club, también acá en la Unión de Raivi de Salta como dirigente. Un balance, ¿no? El año de Católica Vaquero que me puedes contar. Bueno, como siempre, todos los principios de año nosotros nos planteamos las cosas y todos son objetivos que nos ponemos, que siempre decimos nos van a costar, nos van a costar, pero este año la verdad no podemos explicarlo, se cumplieron muchos objetivos con los focos que por ahí tenemos. Formamos varias M, formamos las infantiles, recuperamos las infantiles que teníamos bastante de cara, por eso el hecho de no tener un lugar, tuvimos un lugar de entrenamiento, la primera se consolidó bastante, grupos, formamos grupos de chicos muy buenos y estamos avanzando en ahora el predio que nos ponen ahí. Bueno, ¿cómo fue el año básicamente? En un nuevo predio, pasando el puente de Vaqueros se entrenaron, usted está trabajando en el nuevo predio del club, bueno, ¿cómo fue el año en cuanto a competencias sobre todo? La competencia, bueno, la primera he tenido buenos logros, nos salió un campeón, campeón de bronce en el Seven, con una de las nubes de perdida en la final, con la Copa de Bronce, un chico de una división AM14 que tenemos, que están muy buenos, ya le ganan cualquiera, todos los partidos son muy buenos, y las otras divisiones supieron tener un buen repunte en el final de año. Por ahí el club tiene algo distinto a otros clubes, tiene por ahí una referente que es una mujer como Guadalupe de Gaúl, que recién le dieron un premio, y viste la casaca nacional, no podemos decir, y bueno, ¿qué significa también para el club, no? Ah, para el club un orgullo, contar con Guadalupe, que siempre está en los planos mayores del dragón femenino, y aparte un efecto de sacrificio y trabajo, que le da a los chicos, siempre contamos con ella cuando la llamamos, para darle gracias a los infantiles, con su presencia, y a donar cualquier acto que haga. Y también te quiero preguntar, por ahí ya se comenzó a ver en la calle, a Chiquito con la camiseta de Católica, con el short, con las medias, que no pasaba otros años quizás se está formando, no le dio sin gracia la cultura del club, ¿no? Bueno, la última, ¿cuándo es la cena, y cuándo es el 7 interno del club, para los que están alejados quizás de acá? Sí, la cena, toda la cena, sí, el 27, el sábado 27, en el Sábado de Utenit, en Vaquero, en el 7, están estimando los detalles, la verdad no los conozco, el infantil del cierre este sábado, y bueno, por eso pensamos, estar por concluir un año, que nos cae con mucha alegría, y nos compromete a trabajar el doble, para el año que viene. Bueno, muchas gracias y felicidades por este año, gracias. Bueno.